Estados Unidos levantará las restricciones impuestas a una agencia china acusada de violaciones a los derechos humanos a cambio de que Pekín tome medidas enérgicas contra el comercio de fentanilo. Este sería el trato al que se llegó, de acuerdo con un funcionario de la administración de Biden en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, por sus siglas en inglés, realizado en San Francisco, California. El acuerdo entre los mandatarios Joe Biden y Xi Jinping para frenar la producción ilícita de fentanilo representa para Biden uno de los principales logros derivados de su reunión de alto nivel con el dirigente chino. El Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China, una red nacional de laboratorios criminológicos, verá levantadas las restricciones de acceso a la tecnología estadounidense como parte del acuerdo. Las restricciones, establecidas en 2020 por el entonces presidente Donald Trump, prohibían al instituto hacer negocios con empresas estadounidenses debido a sus supuestas violaciones de los derechos humanos contra la etnia Uyghur en la región china de Xinjiang. Retirar al Instituto de la Lista Negra Comercial del Departamento de Comercio era la única manera de que Estados Unidos avanzara con China en el tema del fentanilo, dijo el funcionario de la administración, quien calificó la concesión estadounidense como un paso modesto y citó a otras autoridades, como las financieras, que siguen vigentes para abordar cuestiones de derechos humanos. A cambio de esto, China aceptó emitir un aviso a sus industrias nacionales recordándoles las restricciones legales a la fabricación y exportación de fentanilo, precursores químicos y equipos de prensado de pastillas utilizados para fabricar la droga. Las autoridades chinas también han empezado a tomar medidas policiales contra los proveedores de drogas sintéticas y precursores químicos, según detalla una hoja informativa de la Casa Blanca. Como resultado, algunas empresas farmacéuticas con sede en la República Popular China han cesado sus operaciones y se han bloqueado algunas cuentas de pago internacionales, expresa el comunicado utilizando un acrónimo de China. Este tema es prioridad para Biden, quien se ha enfrentado a las críticas de los republicanos por la gestión de su administración ante las elecciones de 2024. La adicción al fentanilo y las muertes por esta sustancia se han disparado en la última década, convirtiéndose en un grave problema en gran parte del territorio de Estados Unidos. Biden tildó este acuerdo como un paso clave para frenar la epidemia de opioides tras su reunión de cuatro horas con Xi a las afueras de San Francisco. Sin embargo, el presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McColl, afirmó que Biden no recibió suficientes garantías de China. No está claro si la administración estadounidense volvería a imponer la inclusión del Instituto Forense en la lista negra si Pekín no cumple el acuerdo. Aunado a esto, el presidente López Obrador insistió y logró un acuerdo con su homólogo en China, Xi Jinping, sobre el freno del envío de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. El mandatario mexicano se refirió a los retos compartidos que enfrentan ambos países y a la necesidad de intercambiar información y lecciones aprendidas en la lucha contra el tráfico ilícito de precursores químicos y enfatizó la importancia de alcanzar un acuerdo para intercambiar información sobre embarques que salen de Asia. El presidente Xi se congratuló por la reciente creación del grupo de trabajo México-China sobre precursores químicos y cooperación antinarcótica. Recordemos que el presidente López Obrador ya había mandado una carta a Xi Jinping para pedirle su cooperación en este asunto. Esta misma fue un encargo del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de China. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de los acuerdos alcanzados entre China y Estados Unidos y China y México para frenar el tráfico de fentanilo? Te leemos.